La primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo este miércoles que los incendios forestales en el estado podrían haber llevado a la pérdida de cientos de vidas más si no fuera por el trabajo del Servicio Rural de Bomberos y otros trabajadores en el terreno. Berejiklian reconoció que los incendios la habían afectado personalmente y que sentía que su presencia había sido bienvenida en el frente de los siniestros. Los esfuerzos para combatir los incendios forestales en Australia han sufrido un retraso luego que se informó que la llegada de los primeros grandes aviones de bombardeo de agua procedentes de Estados Unidos se vieron afectados por los tornados en Alabama y un volcán en erupción en Filipinas. Richard Alder, gerente general del Centro Nacional de Extinción de Incendios Aéreos, que gestiona la adquisición y coordinación de aviones de extinción de incendios para los estados y territorios, dijo que los dos primeros aviones, un DC-10 y un MD-87, llegarán más tarde durante esta semana. En tanto, se confirmó la muerte de un bombero a causa de los incendios forestales que arden desde septiembre en Australia, con lo que suman 28 las víctimas mortales por el desastre ecológico.